... Hace justo hoy, 100 años, Cartagena recibió el mandato de custodiar la memoria de los marinos que protagonizaron las derrotas navales de Cavite y Santiago de Cuba. Ocurrió ante los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, durante el acto en el que fue entregado a Cartagena el monumento ante el que hoy nos reunimos. Con ese homenaje, se corregía la injusticia de haber responsabilizado del fracaso a unos hombres que habían luchado con heroísmo, a pesar de haber sido lanzados a una derrota segura. Por eso, este monumento no es una oda a la derrota, sino una reivindicación al heroísmo. Servir a los españoles vistiendo un uniforme o desde cualquier responsabilidad pública nos obliga a ser fieles a nuestros compromisos, nos obliga a cumplir la constitución que hemos jurado y nos exige proteger los intereses generales de los ciudadanos por encima de nuestros intereses personales. Hoy nos volvemos a reunir con motivo del centenario y convocados por la misma voluntad de homenajear a los marinos y de reivindicar a nuestra Armada. Durante un siglo, este monumento ha sido testigo de la transformación de Cartagena. Se ha convertido en un elemento familiar y también en el escenario de fondo para el paseo de miles de cartageneros y turistas. Pero por encima de todo, para nosotros ha sido y seguirá siendo el homenaje a los marinos que España decidió emplazar en Cartagena. En este histórico emplazamiento, en este entorno cada vez más acogedor para nativos y foráneos, se conmemora el centenario de la inauguración de este monumento, más que un monumento, que es patrimonio de la ciudad de Cartagena, pero de alguna forma también de la Armada, pues los grupos escultóricos originales del monumento descansan bien conservados en lugar preeminente en el arsenal de Cartagena. Héroes que con su valentía y sacrificio defendieron noblemente el honor y la integridad de nuestra patria, España, en un momento crucial de nuestra historia. Muchos dejaron allí su vida defendiendo, lejos de casa la nuestra. No solo se rindió homenaje en aquel entonces a quienes perdieron su vida, sino también a aquellos supervivientes cuyas acciones en aquellos combates merecieron ser dignas de reconocimiento y recompensa. Personas cercanas, entre ellos cartageneros, e incluso familiares nuestros. De hecho, entre ellos se encontraba el bisabuelo del actual y hoy aquí presente comandante del submarino Narciso Monturiol, que será el segundo submarino de la Casa de los 80, tras el Isaac Peral, que en pocas semanas será entregado a la Armada aquí en Cartagena. En nombre de la Armada, doy las gracias al Ayuntamiento de Cartagena por su iniciativa para celebrar este centenario y por hacer partícipe a la Armada en este acto. Para nosotros, los militares, también es una ocasión especial. Desde aquí, invito a todos a continuar celebrando este homenaje asistiendo al concierto que en la mañana del próximo día 11 de noviembre se celebrará frente a uno de los grupos escultóricos originales en el Arsenal de Cartagena, cuyas puertas estarán abiertas a todos los ciudadanos de Cartagena. Cabe a un pedazo de tierra cartagenera el señalado honor de sostener el emblema de la gratitud nacional hacia los héroes invictos que en trance siniestro supieron sucumbir derramando su sangre generosa por la patria. Con estas palabras abría su primera página en el diario La Verdad el viernes 9 de noviembre de 1923. Hoy, hace 100 años, se cumple pues un siglo de recuerdo y gratitud a aquellos que descendiendo a España lograron la gloria en la derrota. A España. En las palabras que pronunció ante este monumento el día de su inauguración el presidente de la Comisión Nacional que había hecho posible su construcción Rafael Altamira concluyó diciendo a los cartageneros que su espíritu había sido moldeado por los siglos en el amor al mar que eran depositarios y custodios del monumento. Un monumento que no es solo un tributo a los héroes del pasado sino también una llamada a la acción para construir un futuro mejor y furor. En su recuerdo se erigió con la aportación de miles de anónimos ciudadanos este monumento que mantiene viva su memoria. Memoria que también inmortaliza la armada en nombre de uno de los buques de acción marítima destinados en Cartagena el furor del mismo nombre de aquel destructor que votado en 1896 fue hundido en la batalla de Santiago de Cuba. El monumento a aquellos héroes es también hoy memoria viva de Cartagena del reconocible perfil de su puerto y del recuerdo de cuantos niños nos hemos fotografiado ante el mismo o hemos querido balancearnos en las cadenas que lo rodean. Y es esa memoria de todos los cartageneros materializada en tantas y tantas fotografías la que queda reflejada en la exposición organizada en este centenario. porque la corona a la que hoy quiero rendir homenaje y gratitud siempre ha sido garantía y firme defensora de la concordia entre los españoles del cumplimiento del deber y de la unidad de España. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España!